Muy buenas a todos, estamos con un poquito de Doubles Y es que hoy tenemos muchísima información que analizar Justo cuando me fui de viaje A Doubles un día después le dio por sacar Pues un estado de estos de Mirad lo que estamos haciendo Y así que he dicho, bueno, voy a hacer una pequeña Una pequeña recuperación Es que acabo de llegar de viaje, estoy súper cansado y me he dicho ¿Lo grabo o lo dejo para mañana? He dicho, no Os lo grabo, ¿por qué? Porque os lo merecéis Porque me estoy dando mucho apoyo y eso siempre me gusta Si no te hayan los liquetes y demás Bueno, a ver, os voy diciendo, vale, el día 16 de agosto Los sacaron para los que tengáis Playstation Los que juguéis en Playstation, vale, os sacaron un pequeño Aquí bonus para trincarlo y demás Y ahí tan ricamente para vosotros, vale Os darán cosillas ahí para vosotros Los que son de Playstation, los demás pues se fue por nosotros No puede ser todo siempre para los de PC y los de Switch Pues bueno, ya así eso Estamos por aquí porque, a ver En Twitter nos están poniendo una serie de imágenes Con una serie de fondos y nos están comentando O nos están adentrando en lo que viene a ser un pequeño lore Que yo creo que va a imbuirse En el nuevo cambio de Pues de temática, ¿no? Que nos va a venir Y ahora se empezaron diciendo el día 17 Dice, ha regresado una isla que se creía perdida Por los vientos de las islas destrozadas ¿Qué secretos esconden en la cáscara De esta central eléctrica industrial? Anda con cuidado asesino De hecho Ya he visto imágenes en Reddit De la gente En este mismo sitio Que viene a ser un mapa de los que hay normalmente En las islas Pero sin todo esto O sea que básicamente han cogido un mapa ya hecho Lo han mapeado un poquito Lo han retocado y demás Pero bueno, tenemos cosas con fábricas Que no, una isla que regresa Algo de fábricas ¿Qué más nos ponen? Bueno, pues el día 19 Bueno, pone aquí hace 19 años Ojo cuidado Que lo publicaron hace 19 años Para que lo viésemos ahora No te digo más 19 años, ¿eh? Poco se habla de eso Las impresionantes Esto es hacerlo con vistas, ¿eh? Ojito, ¿eh? Las impresionantes vistas Desmienten las fuerzas oscuras ¿Desmienten? Sí, desmienten las fuerzas oscuras De los poderosos Behemoth Que se generan en una nueva Y misteriosa isla de Ostian Estos Es que me encanta hacer nombres ¿Están listos para enfrentarse A estos feroces enemigos, Slayer? O sea, es decir Una nueva isla Unas nuevas islas que aparecen Misteriosa Algo de fábrica Todo así como Como contaminado Se vienen cositas Se vienen cositas Hace 20 años, ¿vale? Porque ya Es que tenemos que verlo ya todo en años Ya decir hace 20 horas Me parece exagerado Nos han metido aquí En su rota de uja, ¿no? Una actualización En la que, bueno Nos ponen que hay nuevas omnicelas El nuevo Behemoth Algo que pasa con las hojas encadenadas Eventos Temporal desafío Que vamos a ir a ver ahora mismo Pero antes Hay que subir un poquito Porque tenemos por aquí Los repeaters Que ya sabéis Para que todos los que tengáis Amazon Prime Podéis canjearlos ¿Cómo los canjeo? Pues me voy al Twitter Le pincho aquí Y automáticamente Seguir los pasos ¿Vale? Que luego siempre me lo preguntáis muchos Y luego por aquí Tenemos una última cosilla Que vamos a traducirlo Para que lo podáis ver Ahí lo tenemos Vale Dice Algo se mueve aquí Los hostian En forces ¿No? Los Los defensores de los hostians Las fuerzas hostienses Se guardan silencio Sobre todo eso Pero los Slayen Han encontrado Pistas inquietantes Y escuchando sonidos inquietantes ¿Qué podría estar acechando hostia En esta isla? Bueno pues el caso es que estos hostienses Que nos vienen Nos vienen con Con secretos Van a aparecer islas nuevas Ruidos raros De algún tipo de behemoth Seguramente nuevo Ahí lo van dejando Van dejando el lore ¿No? Aparecen islas Aparecen cosas Salgo de fábricas Los hostienses Se nos ocultan algo Ahí nos van metiendo con lore Pero vámonos a irnos A lo importante De este vídeo de hoy Que es a todo esto Que nos meten nuevo Vamos con ello Bueno nos encontramos En la hoja de ruta En la hoja de ruta Ya sabéis Es lo que los desarrolladores De Fuenislab Es junto con Daul Es que varios son los mismos Pues nos van diciendo Oye esto ya está activo ¿No? Lo que está en reserva En plan de lo que Esto por hacer es un resumen Lo que está en reserva Básicamente es como Lo vamos a dejar apartado Y ya lo continuaremos Cuando tengamos tiempo Que eso ya puede ser Cuando sea Lo que está en live En activo Que es todo esto Que tenemos de aquí Lo que están testeando Pues que El nuevo Behemoth Coto de caza de hostia ¿Esto qué es? Dices agrega una nueva ubicación De las hunting grounds De la temporada de héroes de hostia Que esto es lo que estamos leyendo Las nuevas islas Espere más detalles Sobre el tema De las actividades En torno En el futuro ¿Vale? Es decir Que hay una nueva isla Ya asegurada Sí o sí Y la están testeando ¿Vale? Actualización de repeaters Y el Pailash Que es como se llama El nuevo Behemoth Que va a venir ¿Vale? Esto es lo que están testeando Pero En producción Ya tenían varias cosillas Como lo que es La nueva temporada De los hostienses Las mejoras de impacto Y demás Con Behemoth Eléctricos Y luego Lo que estuvimos hablando En unos vídeos antiguos Bueno Antiguos De hace poquito tiempo Hace un par de semanas O de la semana pasada Fue La banca de experiencia El banco de experiencia Es que al final Es que al final pasa tanto tiempo En verano Que ya no sabes En que día vivo Y bueno Pues el banco De esta experiencia Para ahí Que esto está muy bien Esto está súper bien Pero que ocurre Que ahora nos meten El concepto En plan Oye Estamos ya tratando Los conceptos De lo próximo que se viene Y vamos a ir viendo Porque como veis Son bastantes cosillas Así que vamos a ir viéndolas Una por una La llamada La nueva temporada Que será llamada A las armas Dice Llamada a las armas Que acabará todo Dice Desde la 1.8.0 Hasta la 1.8.4 Es decir Cuatro actualizaciones Si vienen ahí Dice Espere otro lote De contenido De varios parches Cada uno Con el objetivo De enriquecer La experiencia de combate Y el mundo de Daules Bueno Y esperemos más cosillas Y demás Vale Dice Responde a la llamada Y levántate Contra los poderes oscuros Que se crecen En las islas destrozadas Muestra lo que significa Ser un asesino Del Drashgate Así que Los ostienses Nos vienen con muchas cosas Estoy súper cansado Una cosa increíble Pero no Nueva Omnicel Ojito que nos venimos Con nueva Omnicel Continuamos nuestra Incursión del desarrollo De la Omnicel Con una Omnicel Completamente nueva De Darknex Omnicel Tiene como objetivo Explorar el tema De ser corrompido Por el éter Por el éter Umbral La idea es permitir Que los jugadores Se empoderen O sea decir Que tengamos mucho poder Pero con un costo elevado Actualmente estamos experimentando Con las funciones De esta mecánica Y estamos ansiosos Por compartir Más detalles Yo creo Y estamos todo a estrenar ¿Puedes esquivar? ¿Podría ser la de esquivar? No lo sé Como están tratando Con algo nuevo Nunca se sabe Ahí nos lo dejan Otra nueva Omnicel ¿Vale? O sea que ya tenemos Dos Omnicel nuevas Una que ya la tienen Prácticamente gestionada Que ya la están testeando Que es la de Darknex Y la otra Que bueno Algo en plan support Que ya veremos Que es lo que hacen Luego renovación De las hojas encadenadas Sí amigos Renovación De las hojas encadenadas Ya estaban con los repeaters Y ahora se han puesto Con las hojas encadenadas O al menos Es lo que van a estructurar Dice la assemblage Es decir Las hojas encadenadas Son las siguientes En la fila Para una actualización Queremos ajustar La mecánica De las habilidades especiales De las navajas Y modificar Los combos existentes Para darles Una mayor presencia Y identidad También pueden esperar Un balance completo Y un pase pulido A ver si de verdad Ahí nos dejan Las hojas encadenadas Ya que se dejen De buguear Que es que eso Esto ya O sea Decir Las hojas encadenadas Que no estén bugueadas En Daulis Ya no jugará Daulis Ya está jugando Otro Daulis Bueno Nuevo Begemud Nuevo Begemud Y nos ponen Como un fondo eléctrico Dice Un Begemud Llega a Daulis Este enemigo Desatará su furia Por todas las islas destrozadas Espere encontrarlo A lo largo de las hunting grounds Y más allá Estén atentos Para obtener más informaciones Slayer Yo no sé Si esta imagen De rayitos Y demás Tiene algo que ver En plan de que sea Un Begemud eléctrico Yo no lo pensaría Por el hecho De que el último Que han sacado O no Ha sido eléctrico Con lo cual Yo me esperaría otra cosa Pero bueno Dicho vamos a poner Un fondo eléctrico Ahí a tope No lo sé Luego lo mismo Tiene algo que ver Sí Pero de momento No lo sabemos No nos lo aclara a nadie Desafíos estacionales Bueno Sabes que cada año Vienen ciertas épocas En las que nos vienen Pues con distintos eventos Dice Estamos implementando Actualizaciones Para nuestro sistema De desafío existente Con esta actualización Voy a bostezar Y seguimos Es que estoy súper cansado Dirás Normalmente esto lo corto Pero hoy no ¿Por qué? Porque somos auténticos Que haremos una colección De desafíos Por cada temporada Cada semana Desbloqueará Otro conjunto Todos tendrán Los mismos desafíos O sea Cada semana Desbloqueará Otro conjunto Imagino que sea De desafíos Y todos tendremos Los mismos Bien Porque así Cuando yo hago un vídeo Diciendo Estos son los desafíos Pues todo el mundo Tiene el mismo Eso está bastante bien No completo No completo El de la semana anterior No hay problema Cualquier desafío Sin completarse Te afirma La semana siguiente Lo que creará Un retraso Para lo que lo aborde En cualquier momento De la temporada Es decir Han pensado en mí Han dicho Mike Vemos tus vídeos Sabemos que tienes poco tiempo Y se te van acumulando Las cosillas No pasa nada Yo te pongo Una serie de retos ¿Vale? Cuando se te vayan acumulando Hasta que no los terminen No empiezan los otros Pero que ahí los tienes ¿Vale? Y yo Venga Bien Vale Gracias Y así seguimos ¿Vale? O sea que no hay problema Son nuevos retos Nuevos desafíos Pero que se acumulan No tengáis prisa Por hacerlos Tenéis tiempos de sobra O sea que no No os apuréis No os apuréis Cosecha oscura Dice Los invisibles Afanan en las sombras Y Dark Harvest Está cerca Ya sabéis Estos eventos Que nos ponen todos los años Cuando las islas Alineen para Desbloquear el sol Sobre Ransgate Los trucos y las golosinas Irundarán las calles El truco Trato Y esas cosas Espere volver a las actividades Y nuevos encuentros Durante el mes de octubre ¿Vale? Ya estamos hablando Para el mes de octubre Ahí es nada Luego viene el Ransbegin Este de toda la vida El carnero El día de acción de gracias De Ram Se trata de dar gracias Pero también De usar divertidos cosméticos Con temáticas del carnero Pues bueno Es que tampoco Vale El Benson Que es el este y demás Y tal Y con tus amigos favoritos Y esas cosillas ¿Vale? Y luego tenemos Scarcha Que Scarcha, eh Dice No sería invierno en el Ransgate Sino la celebración del Frostfall Frostfall llegará en diciembre Con una nueva serie De actividades festivas Vale Es decir Nos meten los eventos Y a lo mejor Le dan una temática diferente Para hacer minijuegos Y demás cosas Que está bastante bien Se vienen cositas Se vienen cositas ¿Vale? Es como que reinician el año Empiezan ya todos los eventos Nos meten dos nuevas sonicélulas No sé por qué abajo Esto sube para arriba Nos van a reforjar Las hojas encadenadas Cosa que agradezco Y tenemos nueva temporada Y todo eso Para llegar de golpe Bueno pues esta era Toda la información que tenemos No he estado indagando Porque ya os digo Acabo de llegar de viaje Pues si no he repetido veces Lo vuelvo a repetir Y hasta que no indague un poquito Por los foros de Reddit Pues no sabremos más cosillas Pero de momento Pues oye Está bastante bien Hay bastante contenido Se vienen bastantes cosillas Así que yo creo que bastante worth ¿No? Se vienen cositas Como no Se vienen cositas Ya sabéis que si os gusta Este tipo de contenido Darle like Para que yo sepa Que os gusta Y os traiga más sobre esto Indague más en los foros Y os traiga muchas cosas Suscribiros si no lo habéis hecho Para que no perdáis Nada de información Y nos vemos con más Adiós Chao Y descansar No lo hagáis como yo